El primer caza naval de quinta generación de China será una pesadilla para el F-35. Apenas unos días después de que fuera desvelada la versión biplaza del principal caza de quinta generación chino, el J-20, ha surgido una foto que muestra el primer caza naval de esta clase creado en China. Informa Sputnik. Se trata de una modificación prunda del ya existente F-C-31 que ha sido adaptada para operaciones navales y que además de ello cuenta con otras actualizaciones. En la foto se puede observar que la pata delantera del tren de aterrizaje cuenta con dos ruedas y un sistema pensado para las catapultas de despegue. Esto indica que la nueva aeronave está pensada para ser desplegada a bordo del próximo portaaviones chino tipo 003, que según los rumores estará dotado de sistemas de lanzamiento electromagnéticos en lugar de las clásicas rampas que se usan en sus otros portaaviones. Otras actualizaciones estructurales que presenta la aeronave son un ala renovada que aparentemente se puede plegar, lo cual es un requisito indispensable para las operaciones navales. Además, el empenaje también lo han modificado en prundidad y ahora es diferente a las primeras versiones del F-C-31. También cambió la cabina del piloto, que por fuera tiene menos área acristalada en su parte trasera. Junto con ello el nuevo avión cuenta ahora con todo un abanico de sensores, incluido el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, conocido mejor como el IFST. Aunque a primera vista pueda parecer que adaptar una aeronave para que pueda operar desde un portaaviones es una tarea simple, en realidad no lo es. Aparte de los cambios ya mencionados, también hace falta implementar más materiales compuestos para prevenir la corrosión, instalar un gancho de detención, reforzar el tren de aterrizaje e instalar una escalinata integrada. Al igual que el J-20 Biplaza revelado hace poco, el nuevo caza embarcado aún no tiene nombre Icial, pero ya ha sido apodado como J-35, J-31 e incluso J-21 por los expertos de la industria aeronáutica. No es la primera aeronave diseñada para ser emplazada en el nuevo portaaviones chino. Antes ya fue avistado un avión de alerta temprana naval Xi'an KJ-600 mientras realizaba un vuelo de pruebas. De hecho, fue visto en el aire por primera vez en agosto de 2020, pero ahora las fotos de los vuelos de prueba de las dos aeronaves aparecieron el mismo día. China será el segundo país del mundo en desplegar su propio caza naval de quinta generación. Las primeras imágenes del nuevo caza de quinta generación de designación desconocida de China. Primero vistazo al nuevo caza de quinta generación basado en portaaviones de China. El Ejército Popular de Liberación de China presenta su segundo caza furtivo en una semana. Informa Military Magazine. Apenas tres días después de que se filtraran las primeras imágenes de una nueva variante de dos asientos del caza pesado de quinta generación J-20 de China, han aparecido las primeras imágenes de un segundo nuevo caza de quinta generación de designación desconocida. El nuevo avión parece estar basado en el prototipo F-C31 que voló por primera vez en octubre de 2012, cuya situación ha sido incierta durante mucho tiempo, ya que se han visto volar variantes cada vez más avanzadas de este avión durante varios años. El lugar del F-C31 en la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China ha sido incierto durante mucho tiempo, ya que algunos analistas especulaban que podría servir como una contraparte más ligera y barata del J-20, mientras que otras evaluaciones predecían que se centraría en los mercados de exportación y se adaptaría para su uso en los portaaviones de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. Denominado incorrectamente como J-21, J-31 o incluso J-35 en un guiño al F-35 estadounidense, que también fue adaptado para su uso en portaaviones, la designación real de la variante basada en portaaviones y de su homólogo terrestre sigue siendo incierta. Mientras que el J-20 fue desarrollado por el grupo de la industria aeronáutica de Chengdu, el F-C31 fue desarrollado por la rival corporación de aeronaves de Shenzhen, que tradicionalmente se había centrado en el desarrollo de derivados autóctonos mejorados de diseños soviéticos, como el J-16 y el J-11B, basados en el diseño soviético del Su-27 Flanker. Chengdu también había desarrollado el J-15, que actualmente es el único caza operativo con base en portaaviones de China, y tiene un fuselaje mucho mayor que el F-C31. No se espera que el nuevo caza furtivo sustituya al J-15, sino que vuele junto a él en un papel complementario, como el caza furtivo F-35C de la Marina de Estados Unidos, volará junto a sus F-18E Block III Super Hornets. El nuevo caza furtivo chino es uno de los dos cazas de quinta generación desarrollados para operaciones en portaaviones que han volado, junto al F-35, aunque se cree que Rusia está desarrollando actualmente un caza de quinta generación con capacidad de aterrizaje vertical para desplegarlo desde portaaviones más pequeños. No se espera que el caza furtivo derivado del F-C31 se despliegue desde los actuales portaaviones chinos, sino desde futuros modelos más pesados con sistemas de lanzamiento por catapulta electromagnética que facilitarán un peso de despegue mucho mayor. Se espera que las alas aéreas de estos portaaviones sean de las más diversas del mundo, solo superadas por las de los portaaviones de la Armada Estadounidense, y junto con el J-15 y el nuevo caza furtivo, equiparán aviones de ataque electrónico J-15D y una amplia gama de drones furtivos para misiones de combate, reconocimiento y otras. También se ha planteado la posibilidad de un derivado del caza J-16 con base en el portaaviones, pero sigue siendo muy incierta. J-16 con base en el un caso de la Armada Estadounidense Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.